¡Tú eres el sol, no paran de soñar, tú querés salvarme! Señores preocupados todos, porque ha habido este fuego con el que amanecimos hoy, en la colchonería La Reina, una de las fábricas de colchones. Bueno, eso es un ícono, porque eso es marca país, tiene toda una vida. ¡Qué dolor, vale! Es muy grande, hubo un cortocircuito en el interior del almacén de la fábrica de colchones La Reina, en el ensanche La Fe, provocando un incendio de unas magnitudes increíbles. Esta mañana me sentí muy orgullosa de ver ahí a mi alcaldesa, nuestra alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, desde la madrugada, con el cuerpo de bomberos, del que ella dice sentirse, y yo también muy orgullosa. Ahí estaban tratando de controlar, hasta el momento, las unidades del cuerpo de bomberos de la capital, junto a los de Santo Domingo Norte, Este Oeste, San Cristóbal, el Ministerio de Obras Públicas, en fin, todas las instituciones y la defensa civil siguen realizando esfuerzos para lograr controlar el incendio, que todavía esta mañana estaba en un 75% controlado. Hablando de alcaldesa, hablando de ella, y de que las vaguadas van a continuar aquí en la República Dominicana, todavía, o sea, todavía en el 2021 aquí va a llover y vamos a tener que bucear. Señor, particularmente aquí, en la plena 27 de febrero, yo nunca había visto esto, vamos a denunciarlo públicamente. En todas las calles de Naco, Bellavista, Piantil. Señores, frente al área donde está Rondipot y donde está el edificio Manuel Arsenio Ureña, se hizo una piscina, no le estoy mintiendo, que en la foco, fue un lado, una piscina. Yo le tomé foco, no, no, es verdad, pero también pasa en Arroyo Hondo, por donde yo vivo. Y en Evaristo Morales y en Naco. O sea, en Arroyo Hondo, por donde yo vivo. Entonces, una pregunta, ¿tú sabes por qué hay conlaxo también? Lamentablemente, señores, es que el urbanismo en la República Dominicana, en Santo Domingo, específicamente, como ha crecido tanto, no hay planificación. Se están otorgando toda una cantidad de permisos para construcción y ni siquiera están viendo cómo, sí, dónde se puede construir y dónde no. Eso es el tema de los parqueos. ¿Tú sabes quién es que da los permisos? Ayuntamiento. Ah, ok. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo quieren, porque ahora están ciclovía, 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 ciclovía? ¿Cómo quieren hablar de ciclovía cuando aquí tú no puedes andar en bicicleta porque si llueve tres gotas? No, te vas a ahogar. Te ahogas, mi amor. No, se ahogó. Hola, al borde. No, miren, fuera de relajo. Ayer vi un carro que se... A mí no me habla de ciclovía. ...entero en un puente. Muy rosa, muy rosa. ¿Cómo se llama? En un desnivel. Entonces, tú no puedes tener carro. Ay, sí, que se quedó lluvia. No, 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 que se... ...hasta el techo y la gente se tuvo que subir al techo. ¿Dónde? Ahí en el puente del elevado quinto centenario cuando vas a la turi. Claro. Que fue muy viejo en la vida. Y una pregunta, mana. Por ejemplo, si a mí se me ahoga mi carro en el medio de la calle, llamo a Carolina para que me lo cambie. Pero tú también. Pero espérense, no me ataquen a Carolina, que ya acaba de entrar. Damele un break. Ay, qué... Un momento. Un año. Mira, eso primero, tú sabes que tú te jodiste, ¿verdad? Ay. Ay, el ayuntamiento no te va a resolver eso. Eso es un problema viejo que tenemos aquí. Y nosotros, los ciudadanos, somos muy culpables por... Ambar de basura. Claro, no. El tema de la basura es lo que hace que estén en esas piscinas. Todo el ayuntamiento de ningún pueblo aquí tiene un programa de limpieza de invernal. Y eso es grave. Ok. Y eso lo tienen que hacer. Mana, yo te voy a decir algo. Yo vivo en una calle. Yo vivo en la Rafael Hernández, si lo voy a decir. En esa calle, gracias a Dios, es una calle casi sin salida. Muy privada. Y todos los que viven ahí, en Naco, en la mayoría, son propietarios. Y son edificios. Yo tengo un vecino que es pelotero. Gente que... Que educada. Ajá, dale para allá. Que educada, tú quieres decir. Yo camino todos los días a mi perra en la calle. Y no hay basura. No hay basura en la calle. ¿Qué tú acabas de decir? Que es un sitio de gente educada. Pero lo que te quiero decir es que en mi calle no hay basura. Y se ahoga, sin duda. Claro, pero escúchame. Lo que pasa, mi amor, es que solamente es tu calle. Yo te apuesto que las otras calles que te están rodeando, si lo hacen. Emma, yo sí vecino en Núria. No, pero escúchame. Porque hay una avenida grande. Eso siempre pasa. Calma, gallinero, calma. Hola. Chica, lo que pasa es que es una cuestión de educación. No es simplemente que si trabajen o no trabajen. Es que a veces tú ves a la gente que bajan su vidrio y tiran la basura. Sí, señor. Los cochinos. Y entonces, lamentablemente, siempre va a haber esa situación. Otra cosa, eso que ella comentó de la Tuntin, eso es viejísimo. Incluso cuando yo estaba niña, mi mamá me cuenta, que una familia entera se ahogó ahí. Ay, ahí fue que se... El señor se metió pensando que no era tan hondo. Mira, yo me acuerdo de eso. Y la familia se ahogó, la esposa, la esposa, los dos hijos se ahogaron. Yo era niña cuando... Yo me acuerdo, me acuerdo como eso. Candy, tú te tienes que acordar, eso fue una cosa... ¿Hace cuánto? Yo era una carajita también. Y mira, eso movió el piso al país entero. Una familia entera en un desnivel, atrapados por un aguacero. Punto, se murieron. Pana, pero mires tú. Pero en este mismo sitio que estamos hablando, yo vi el carro en un video hundido, donde tú sabes dónde se subió la familia, era una pareja. Sí, en el techo. Al techo, a buscar que los sacaron. Pero, pana, eso es lo que te estoy diciendo. Estamos hablando de que tú eres una criatura. Sí, sí, pero es verdad. Es un problema viejo, tiene que ver con la basura, tiene que ver con la educación, con la planificación, con los problemas de las calles. Todo eso es verdad, pero tenemos que priorizarlo. Tenemos que priorizarlo, porque alguien tiene que empezar a priorizar algo que nos cuesta mucho dinero y nos trae pérdida incluso de vidas. Mira, yo te digo algo y Carolina me parece. Pero definitiva, pero espérate para terminar. Ahora, Gaby, definitivamente, no importa si empiezan de cero a reconstruir la ciudad, si no cambiamos los habitantes, nuestro nivel de conciencia ciudadana, que no tenemos. Ok, pero vamos a hacer algo. Vamos a decir. No va a cambiar nada. Ingrid, vamos a decir que el dominicano es voto. Voto en el sentido de que no coge información. Ah, bruto, tú quieres decir. No voto, no voto, que ya, que ya, que ya no van a aprender hasta las próximas generaciones. Bueno, si es muy viejo, no aprende. Ok. Platano Maduro no vuelve al verde. Entonces vamos a hacer algo. Búscate un alcantarillado con unas rejas que no se entapone. Sí, hay que votar. Vamos a poner más gente que limpia. Hay que hacer algo. Este es mi comentario con respecto a... Porque estamos en una temporada ciclónica. No es sorpresa que esté lloviendo. Hay que hacer algo. Bueno, yo no acabo de hablar. Hay que hacer algo. Espérate, una a la vez. Hay que hacer algo. Bárbara plaza. Ok. Lo que te voy a decir con respecto a Carolina, que me parece una mujer con una visión excelente, extraordinaria, con pantalones, que desde el primer momento comenzó a sanear esta capital. Estamos de acuerdo totalmente. Le echó pichón y se puso los pantalones, pero la verdad, y no se puede atapar tampoco el sol con un dedo, ha sido muy rosa. Muy rosa. ¿Cómo rosa fresa, tú quieres decir? Claro, el parquecito, la pinturita, la vainita. Aquí hay muchas cosas. Aquí hay muchas cosas, mamá. ¿Y tú crees que lo puede hacer todo en un año, mi amorcito lindo? No lo estoy criticando. No lo piensa por lo importante y deja de pintar patio. Pero, mi negra, no lo tomes. Como que la estoy criticando y la estoy acribillando. Porque por eso resalté lo buena que es. Una mujer con visión, responsable. Y tú entiendes que tiene que meter mano dura con estas cosas. Claro. Bueno, al borde, hola. Me encantaría que nos llamen y nos cuenten su situación por sus barrios. Ingrid, cuéntame algo. Mi amor. Cuéntame, ¿cómo estás? Hola, mi vida. Bien. Bien. Gracias a Dios. Te quiero mucho, ¿oíste? Ay, qué lindo. Vámonos a la pausa. Ay, déjame de. No, no, vale. Falta canki primero. Pero, ya que estamos hablando de agua. Pérese, déjeme darle la gracia. Porque tú sabes lo lindo que a ti te llaman, mamá, padecí tú una cosa linda. Es verdad, mi amor, dile. Gracias, mi amor. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Yo las quiero mucho. Lía, Miranda, las quiero. Candyman, tú eres mío de mi corazón. Carolina, te queremos. Eric, ya yo te quiero. Carolina Mejía, te queremos. Y más, señora, aquí está todo el mundo vacunado. Yo tengo una emoción, señores. Ok. Vilma, Evelyn, las quiero. Van a seguir la vaguada. ¿Qué está pasando aquí, Van? Que van a seguir la vaguada. Cómperse una yipeta. Y provincias en alerta para que estén pendientes. La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, Atomayor, El Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santiago Elías, Piña y San Juan. Y bueno, mientras tanto, condenaron al payaso canki a 12 años de prisión. Poquito me los hallo. Poquito me los hallo. Y al pago de 2 millones de pesos por indemnización a Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido como el payaso canki. La condena fue dictada por el juez Sergio Furcal luego de una prolongada audiencia. A canki también le fue impuesto el pago de 200 mil pesos de multa. El pasado 3 de agosto, como recordarán, en el 2020, no solamente estábamos en plena pandemia, sino que el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago dispuso la variación de la medida de coerción de un año de prisión preventiva que estaba cumpliendo canki. La medida fue variada por impedimento de salida, presentación periódica, además del pago de los 5 millones en efectivo, el cual él no pudo pagar porque decía y alegaba que no contaba con los recursos. Canki fue apresado el 8 de abril del 2019, acusado para los que olvidaron de violación contra varios menores de edad. Delito por el que ya este martes fue condenado a 12 años. Señores, parecen cosas de película, pero una mujer, yo vi el video y la foto sudafricana. ¿Tú viste la barriga de esa mujer? Señores, y fue natural, no fue in vitro, dio a los 10 niños, señores. ¿Tú le viste la barriga de esa mujer? Se la manda a Gabriela. Yo le vi la barriga. Tú me mandaste esa noticia, yo la leí, y yo le dije a Chabebe, ni me mires. La barriga, por Dios, es más, los invito a que la busquen. Señores, porque yo, con toda esta proteína que me bebo y estos jugos, y esta pimienta de cayena que yo me meto todos los días, ahorita salgo yo. Con sal del Himalaya. Ahorita salgo yo con 15. 10 niños, señores. O sea, vía normal, no dije in vitro, no dije no, no, no. Y parió, mi amor, así. 37 añitos y nacieron con 29 semanas, señores. O sea, en su octavo mes, lo cual no está mal para 10 niños. Fueron 7 varones. Señores, yo lo estoy leyendo, yo no lo puedo creer. Sácalo de aquí, ya. 7 niños y 3 niñas. Esa gente estaba piñaya dentro. Pues mira. Con claustrofobia. Señores, ustedes no van a creer, el papá está contento y emocionado. Tú sabes que ya es capaz de ponerse contento y feliz, con 10. Sí, yo sé. Pues así está este papá, señores, feliz. Claro, porque no era él que estaba preñado de 10 muchachos. ¿Tú sabes lo que es aguantar la barriga de 10 muchachos? Ingrid, ¿a ti te pesaba cuando tú estuviste embarazada de tus niños? Solamente del primero. ¿Te pesó bastante? De la vida con 22 años. Sí, me pesaba así, la verdad. Y salió. Y no, y no fue tan grande. Pero sin embargo, mi última, que la diferencia era que ya yo estaba en el mundo del ejercicio. Y estabas activa. Y estaba como quien dice activa. En la última, mi amor, que fue con la que tuve como con 37 años, fue maravillosa. Yo no la sentí. Parece que también me había tragado una aceituna. Yo le digo a Chávez. Salí con un jean pegado, normal, full. Ah, pero que no lo digas, porque Chávez va a estar a decir, mira, mi amor, como una aceituna. No, te lo digo para que tú veas que no es un tema de la edad, en la calidad de tu embarazo también. Yo sé que sí. Pero sobre todo, en tu condición física. Exacto. Desde que yo me convertí en una mujer activa. Negra, puedes tener los 10, porque tú estás activa. No, no, no. No, yo no lo voy a sentir. Pero como es mi vida, como es mi vida, Dios se atreve a mandar uno mellizo. Yo lo sé, yo lo siento. Pero uno mellizo está bien. De una vez. Yo tengo muchas amigas con mellizos, pero hasta trillizo con oco, pero 8, 10, wow. Bueno, anyway, señores, finalmente sí se va a educación. Tú nada más cambias pan, pero cuando son 10, eso es lo que tú haces. Señores, miren, a mí me parece esto tan bien. Educación ya decidió suspender las pruebas nacionales. Pero para siempre, porque eso nunca ha servido. No, mi amor, eso es ahora por la pandemia. Bueno, que sea ahora. Le van a perdonar este año, muchachos. A mí en mi clase dieron la respuesta, así de verdad, como. O sea, te la vendieron. Uno. Te la regalaron. Sí. Pero no los profesores. No, en BAB que no daban la respuesta. ¿Será que te la dio un amigo tuyo? Señores, la prueba nacional tú no la cogieron. Pero es que voy a abrir la corrupta. La verdad, que eso no se coge en el colegio. No. Y te la dieron así dictada. Entraron así, dijeron. Parece que alguien que estaba ahí. Tenía un pana. Tenía un pana. Entraron. Tres. Señores, la corrupción. Cuatro. Pero tú tienes la corrupción a tu lado, mi amor, y tú lo sabes. Ay, ¿qué yo iba a hacer? Iba a decir, no, me voy a parar. No quiero escuchar las respuestas. Entendieron en una campaña de vacunación con el COVID-19. Quiero que sepan que eso, Artita, no estaban cobrando. Que todo eso que han estado... Y deportistas también. Ajá. Estaban... El Torito, Rafa Rosario, Luis Miguel de la... Yo dije Luis Miguel, de la Margue. El de la C no. Muli 47, Topo Point. Ay, Topo Point, me gusta. Topo Point. ¿Te gusta? DJ Topo Point. O la música de Topo Point. No, 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 no. Yo quiero que yo vea... No, como suena nada más Topo Point. Que suena como raro. No, no. Ah. No. Señora, una pregunta. ¿Y esa contadora? Señora, una pregunta. Estás pasando. Una pregunta. Ajá. Vamos con esta llamada, porque necesito una consulta con ustedes en privado, pero al aire. Ah, Ingrid. Le gusta DJ Topo Point. Topo Point. Suena tan cool. DJ Topo Point. Ok. Yo quiero saber qué ustedes opinan. Ajá. Que recibió una crítica dura, 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 dura. Dura, dura. ¿De quién? No, no te puedo decir de quién. Ah, que tú cortaste un... No, pero me dijeron... ¿Qué por qué? Perdóname, realmente... Y quiero saber qué opinan ustedes. Pero, ¿de verdad tú la quitaste la entrevista? No. No, no. ¿Qué pasó, de verdad? Se bajó para poderla editar. Ah, pero a la televisión salió entera. Ajá. Ok, te felicito. Eso no es tu problema. Bueno, lo que pasa es que cuando alguien en tu programa habla alguna cosa inapropiada y sobre una amiga tuya, yo aprendí esa lección, tu deber es llamar a esa amiga que tú dices querer y admirar y decirle, fulano, entrevistame engano. Ok. Y ella dijo esto y esto. No sé qué tú opinas al respecto. Es verdad. Ajá. Entonces, si ella me dice que es verdad, yo lo dejo. Ajá. Pero si no es verdad, no debo dejarlo. Pero puedo entender por qué lo haces. Y yo te digo la verdad. Lo hice porque cuando es una figura que tú admiras y quieres y te llama como amiga y te dice, fulana, debiste consultarme porque tú y yo somos, incluso tenemos casi familiaridad en común. Entonces, yo lo hice al borde, hola, y no voy a decir nombre, así que no insistan, ni lo suelten ustedes. Hola, Gaby Lobio, Ingrid Lobio. Love you more, baby. Mira, mi amor, yo te vi la entrevista, me encantó. Te iba a llamar para felicitarte. Pero ahora yo no sabía que se había editado o no. Tú tenías que tirar eso como era, no importa. De quién sea tu amigo o no sea tu amiga. Óyeme algo, tú que la viste, no, ay, se la llevaron, no te la, oye, quiero saber, ojalá que ustedes la hayan podido ver. ¿Tú quieres que te diga lo que? No, lo que yo quiero que ustedes me digan, si ustedes entienden que yo no debo darle voz a una persona porque yo entienda que no tiene los valores. ¿Tus valores? Mismos valores. Pero es que entonces tú no serías una entrevistadora, Ingrid. O sea, tú entiendes que... Dependiendo de la plataforma. Bueno, estamos hablando de la plataforma mía, de televisión. Ingrid, por ejemplo. O sea, ustedes entienden que está mal que yo entreviste gente... Si yo te llamo y me dicen, mira, Ingrid, me acaban de decir que el Chapo quiere una entrevista contigo, el Chapo. Ajá. ¿Mujeres al borde? El Mujeres al borde. ¿Y qué es lo que vas a decir? Yo, Ingrid Gómez, mujeres al borde con el Chapo. Pero espérate. Una entrevista, una entrevista, pues, eso es lo que yo quiero saber. El Chapo no tiene tus valores. Entonces no te sientas mal. No, yo sí me sentí muy mal. Al borde buenas. No, no, no te dejes, no te dejes. Hola. Hola. ¿Puedes tomar la línea, mi amor? Vámonos a la pausa, pero no te dejes. Hola. No, no, no. Mi opinión es, Ingrid, que cuando tú llevas un invitado, tienes que darle voz, porque todo el mundo sabe quiénes son esas personas. O sea, que se expresen. Tú me entiendes. No importa a quién afecte. Es lo que yo creo. Ingrid, tú y yo hemos aprendido en este programa que no todo el mundo es bueno y malo. Todo el mundo tiene luces y sombras. Y todo el mundo tiene una historia que contar y algo de lo que podamos aprender. Y tú haces un trabajo loable, que para mí es. Y valioso y muy impecable. Que para mí es tomar a veces figuras que quizá las personas no conocen su lado humano y dar a conocer esa historia. Así es la intención con la que yo lo he hecho. Y eso es mujeres al borde. Porque es buscar mujeres con historia, que no siempre tienen que ser mujeres perfectas o que parezcan perfectas, porque ninguna somos perfectas. Nadie, mi amor, y a veces las que quieren ser la más fina y la más seria son las más rancancancancan. Pero, pero sí. Y están conmigo medio mundo. Lo que sí me voy a quedar de la lección aprendida es que uno tiene a sus amigos que darle el beneficio de asegurarte de que lo que se diga sea cierto. Mira, Barbara Walters, que es la periodista que yo más admiro. La amo con mi vida. La que yo más admiro. Y también Christian Amampur, que son dos soletes. Ay, qué guau, qué dura esa. Yo he leído sus libros, he visto sus conferencias. Ella lo que hace es lo siguiente. Ella puede entrevistar, y ha entrevistado a los violadores más grandes. Desde los más grandes a los más chiquitos. A los asesinos más grandes. ¿Y cómo manejan esa parte? Sencillamente ellos entrevistan a ese lado y después le dan la oportunidad al otro lado que de su versión. Si quiere, al otro lado dar su versión, tú te ves con... Sirviendo, tu plataforma sirve para mostrar las dos caras de la movida. O sea, si a ti van a tu programa y me rellenan como un keeper, no lo cortes. Mejor llámame, que yo en el próximo programa tuyo doy mi versión sin ningún problema. Lo que tú nunca puedes dejar atrás y dejar de ser lo que es Ingrid Gómez en lo que cree para justamente estar a la altura o al lado de una persona que tú piensas que no. Ese es el trabajo periodístico. Es bueno que ustedes sepan algo. Cuando yo he hecho entrevistas que parecen atrevidas por lo conservadora que yo he sido siempre, no significa, en mi caso, que mi propósito sea, ah, no, ahora ella quiere entrar a competir para buscar sonido. Ustedes saben que a mi edad nadie cambia, ¿verdad? Y que tú eres una estrella que no necesita. Mi esencia permanece. Ahora, si solo ven el corte que se viraliza, puedes decir cualquier cosa. Pero si ves la entrevista entera, creo que tú vas a poder ver mi propósito. ¿O tú lo puedes? Tú no estás, no para mí soñar, tú eres el borde.